¿Qué estás, Lucas? ¿Dónde? Estamos, Luis, en el barrio San José, uno de los barrios del norte de la capital de la provincia. En esta oportunidad estamos en las intersecciones de San José y lo que es el pasaje Deniz. Estamos, Luis, por un reclamo de vecinos. Reclamo que se ha hecho hace cuatro años, para ser precisos. ¿Por qué? Porque hay obras que todavía no han finalizado. Es más, hace dos días, Luis, los vecinos se enteraron que nuevamente las obras están paralizadas. Juntaron las máquinas y se fueron del lugar. Dejando, por ejemplo, el único espacio verde, o uno de los santos espacios verdes que tiene el barrio San José, entre montículos de tierra, lo que son losas para desagües y demás. Y estamos justamente con quien es la vicepresidenta de la vecinal de San José, María Emilia Curcio, a quien le agradecemos. Bueno, María Emilia, comentamos, ¿cuál es la situación por la cual están atravesando? Mirá, la situación de este barrio ya es insostenible. Insostenible es un barrio abandonado más de 60 años, vecinos muy trabajadores, gente pagando impuestos carísimos, porque pagamos unos impuestos carísimos, nos mienten en la cara. Queremos que vengan a dar la cara a quien corresponde, porque abandonaron las obras. Nosotros seguimos con la esperanza de que nos terminen las obras y vos podés ver que abandonaron las obras. Queremos que el señor intendente de la ciudad de Santa Fe, ya que tantos lindos lugares está haciendo, que vengan y nos terminen nuestro lugar, porque nosotros somos gente como cualquier otro. Entonces, estamos enojados, y si no vienen y nos dan la cara, vamos a terminar de otra manera, ir a donde está él, a preguntarle qué obra tiene para San José. ¿Hasta cuándo vamos a ir a un barrio olvidado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a joder la vida? El día de salir no entra una ambulancia, no entra la policía, somos zona roja. Así que lo único que nosotros queremos a usted, señor intendente, se lo digo yo en la cara como yo lo agarré el primero de enero pidiéndole qué obra tenía para San José, y usted me dijo que teníamos para el primero de enero empezar las obras en San José, y no veo nada. Le propongo que venga y dé la cara con nuestros vecinos, con nuestro barrio, porque esto ya no se puede más. Es una reverenda vergüenza. Yo, como vecinalista, yo voy a estar en la cabeza de todo lo que tengan que hacer acá. Entonces, no puede ser que los vecinos vivamos como vivimos. Vivimos, ¿sabe cómo? Como personas olvidadas. ¿Hasta cuándo, señor intendente? ¿Hasta cuándo? Queremos las obras y que las terminen de una vez. No, que no hay plata, que no hay... Porque para otro lado, usted está como el señor que estaba antes. Hicieron obra en todos los lados del centro, y nosotros, ¿qué? Estamos en la mitad de todo Santa Fe. Obras por todo lado. Tiene obra San Martín, obra El Horno, obra Pompeyas. Todos los barrios que están pegados, y nosotros tenemos calles intransitables, muchachos. A día de lluvia no salimos. Hay de todo. Es una reverenda vergüenza. Yo quiero que el señor intendente venga y dé la cara. A ver, María Emilia, comentanos un poco, porque vemos que hay parte de la obra que se ha parado en una intersección en el específico, y ¿qué intersecciones se incluye? Que en el día de hoy, comentaba recién, hay calles con las cuales no se puede circular. Sí, todas. No hay una que no. No tenemos salida. Acá los vecinos les pueden decir, no hay salida por ningún lado. No tenemos una calle que decir, ay, agarramos esta calle y salimos y están todas rotas. Claro, doctor Zavalla. Y es Tanilao Ceballo. Eso. ¿Eh? Doctor Zavalla. Tanilao Ceballo. Uno bache, que el otro día cayó una nena en bicicleta. La pasó un auto por encima. Mijo, ¿cómo es esto? No tenemos luces. Rizo intransitable. Intransitable. Tienen que entender que nosotros no podemos vivir más así. Bueno, Lucas. Lucas. Bueno, el tema de la plaza. Vos estás muy lejos porque nosotros hemos estado ahí hace tres años atrás, después dos, después uno. Y tenemos una plaza que la utilizan, no de reservorio, sino de obrador prácticamente. Han destrozado la plaza. Yo he pedido también, acá está el móvil de Ignacio Laurenti de hace un año, o es de tres. No, este, perdón, es el de hace un año en donde mostrábamos imágenes de hace tres años atrás. Bueno. Marzo del 2019. Después fuimos de nuevo. Si me permitís, aire estuvo los años, desde que comenzó hace cuatro años, estuvo todos los años de forma ininterrumpida en este barrio. Lo pude chequear entrando aire digital. Y ahora te está metiendo... En lo que era el espacio grande. Bueno, la plaza sigue igual. No. A ver, es un obrador. El tema es que están en obra, está claro, no podemos negarlo. ¿Están en obra o no están en obra? Porque lo que está diciendo la señora es como que se detuvo la obra. Segundo paso que hay que hacer, consultar a la municipalidad, preguntar si esto está o no detenido. Tenemos que tener una respuesta. Ah, vos ya consultaste. Ah, consultaste y cómo que no saben. Ah, están averiguando. Bueno. Pero la plaza, olvídate, no es más plaza. ¿Te podés meter por el medio? Sí, por supuesto. Está bien, es un lugar donde evidentemente no tenían otro espacio como para hacer todo el acopio de piedra, colocar las montañas de tierra. Pero lo que puede haber quedado, acá lo que yo creo que corresponde es que una vez que termine la obra, la empresa se tiene que obligar a hacer una plaza, no como la de antes, mejor que la de antes. Porque la municipalidad está cediendo un lugar para que ellos puedan trabajar. Entonces, durante cuatro años los chicos del barrio, la gente del barrio, perdió ese espacio. ¿A qué? Porque hay una obra, perfecto. Entonces, vos resignás ese espacio para tener una gran obra. Una vez que se van, después me envíen la empresa que es la que la está haciendo. Porque vamos a insistir que ellos tienen que recuperar ese espacio. La plaza tiene que volver a aparecer. Está recorriendo, para aquellos que no lo ven, Lucas, y la plaza está bajo tierra, bajo montículos de tierra. Y tiene calles por dentro, como que por ahí pasan las máquinas. Yo recuerdo que en alguna vez cuando fue Nacho, se alcanzaban a ver algunos juegos tapados y por espacios así, huecos. Entre la tierra aparecía una maca, aparecía un tobogán. Pero eso era aquel momento. Ahora, ¿hay algo que aparezca que se alcance a ver? ¿O es todo tierra? Tierra, tierra y más tierra. Es más, recién veíamos uno de los camiones traer más tierra incluso. Y una de las máquinas que ustedes pueden observar... Pero entonces... ...iba acomodándola. Entonces están trabajando. Eso es lo que nosotros le preguntábamos a los vecinos, porque veíamos justamente la máquina circular y la consulta es, pero ¿está parado o están trabajando? Y la respuesta de los vecinos es la siguiente. No, lo único que hacen es traer tierra. Nada más. No me cierro. No, a mí tampoco. Es más, uno de los vecinos le consultó a esta empresa de qué sucedía con la obra. Bueno, dice que hace dos días juntaron las máquinas que había y lo que es calle Alberti y San José quedó cortado. Directamente. Me voy a acercar para que ustedes puedan observar. Me han puesto como un caño y quedó cortada la intersección. O sea, si uno viene circulando de San José del Este a Oeste, no va a poder pasar. Mirá, porque esto ha quedado completamente cortado. Bueno, bueno. Averigüemos si el final trabaja o no trabaja, porque si hay movimiento de camiones y de tierras que por algo lo están haciendo. Y ahí se detuvo el asfaltado. Ahí es donde se frenó todo. Aquí es donde se ha frenado todo, Luis. Aquí quedó frenado. ¿Qué esquina es? Esta es la esquina de Alberti y San José. Listo. Vamos a poner la mira en este barrio, como también nos están diciendo. Lo que está contando Lucas está pasando en barrio Ciudadela también. Con inconvenientes en las calles, iluminación, malezas, veredas. También vamos a ir ahí. La idea es estar en cada barrio, como estamos en la región. Lucas, un abrazo, gracias. Abrazo grande. Títulos para venirnos, porque ya tenemos las noticias encima. Hoy juega, sí, bueno, ya hay una semifinal. Boca.